Va a ser el segundo mega evento. El 12 de octubre del 2013 hicimos el primero. Gracias a la... aquí a la ciudad de Nogales que nos apoyó, asistieron aproximadamente unas 6 mil personas. Ahora estamos esperando unas 12 mil personas que nos visitan porque están más interesadas ahora en lo que es en nuestras raíces, en nuestras tradiciones, en nuestra cultura, en nuestra lengua. ¿Por qué? Porque por primera vez se va a cantar el himno nacional en la lengua mayo. Se van a hacer los honores a la bandera en la lengua mayo. Y tenemos un grupo que se llama Comaya que va a estar cantando canciones en la lengua mayo. Cosa que no se había visto aquí en Nogales. y pocas veces se ha visto en las comunidades indígenas del sur de Sonora o norte de Sinaloa. Entonces, se les está invitando para este sábado 31 de mayo y primero de junio para que asistan a la escuela José María Morelos y Pavón. Ahí lo esperamos. Tenemos una capacidad para unas 12 mil personas. Tendremos a la venta la gastronomía regional indígena que es el guacabaqui, que es los tamales de frijol yuribuni, de garbanzo, de carne, de elote y otros antojitos regionales de indígenas mayo, que es nuestra gastronomía. ¿En qué horarios va a ser? Los horarios, vamos a empezar desde... Es muy posible que hagamos un recorrido de aquí, de la Avenida Obregón e Internacional hasta la escuela con todos los danzantes que son los matachines, pascolas, venados y los que integramos la comunidad indígena mayo ya aquí.